¡Vamos a hacer un rato! ¡Los Ángeles! ¡Azulé! Ahora más que nunca te necesito junto a mí No abandones mi amor, que me he entregado a ti No podré sobrevivir, necesito tu calor Ahora más que nunca te necesito junto a mí No abandones mi amor, que me he entregado a ti No podré sobrevivir, necesito tu calor Es fácil para ti el abandonarme Es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Es fácil para ti el abandonarme Es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Olay, olay Más de arriba, venga ¡Vamos! Y Argentina para el mundo ¡Y Argentina para el mundo! Me duele al saber que he sido un paso más En tu sendero de amor Y que te vas a marchar sin motivo ni razón Lo dice mi corazón Me duele al saber que he sido un paso más En tu sendero de amor Y que te vas a marchar sin motivo ni razón Lo dice mi corazón Es fácil para ti el abandonarme Es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Es fácil para ti el abandonarme No es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Gracias por ver el video